hola qué tal amigos bienvenidos aquí a su canal y 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 nos va nos toca entonces ayudarlo con lo que es el ph la aplicación de cal y con el nitrógeno que es la aplicación de los abonos como el ee el estiércol el purino digestato o ee los abonos que no son orgánicos que encuentra uno en la tienda entonces bueno nos recomiendan por aquí está mira valores del nitrógeno con aquí en la parte de abajo del menú aparece un librito que es la ayuda y aparece que el valor del nitrógeno varía según o sea el cada campo lo necesita según el terreno según lo que se vaya a sembrar así mismo le afectará o le ayudará el estiércol los abonos que se le apliquen por decirlo así el ph ya es corresponde a la cal que se le aplique y eso también difiere según el tipo de terreno o tierra que tengamos y el cultivo que vayamos a sembrar bueno dicho esto nos vamos a ir a bueno queremos hacer algo que no es necesario para mí no es necesario pero mucha gente le gusta entonces vamos a limpiar con esta cortadora no sé si en algún momento en sus campos les apareció que decía colocar mantillo entonces por lo menos lo de mantillo está por aquí está también aquí mismo lo de la ayuda y dice que es una forma de cuidar nuestros cultivos nuestros terrenos perdón quitándole la dice dice que es para quitarle las malas hierbas para quitarle los sobrantes del otro de la cosecha anterior y supuestamente ayuda un porcentaje a dar y un rendimiento al campo por decirlo así supuestamente ayudaría como abonarlo con lo que le trituramos ahí con lo que cogemos esta trituradora y nos va a ayudar a mejorar un poco el rendimiento en cuestión de abono al campo supuestamente yo lo he hecho y no me parece que que lo haga que lo haga lastimosamente no no he podido hallarle ahí el punto a esto pero si ustedes lo quieren ensayar lo quieren hacer ahí está entonces se supone que si esto ayudará un poco vamos a bajarlo a colocarlo por aquí y vamos a bajarlo aquí y vamos a encenderlo si esto ayudará un poco con lo de el rendimiento y el rendimiento es menos que debería aparecer en la agricultura de precisión debería aparecer ahí en el mapa que hay un mejoramiento en el nitrógeno diría yo pero en realidad no no aparece entonces creo que no es no creo que sea necesario pero si lo quieren hacer ahí está lo pueden hacer esto ayudará que por lo menos si están manejando las temporadas alista en su terreno y lo mantengan así así limpiecito esto le matará las malas hierbas y lo mantendrá limpiecito hasta el momento en que ustedes vayan a sembrar o ararlo entonces ya más o menos explicado esto vamos a irnos en cámara rápida a terminar esto y continuaremos un saludo No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.